Este proceso inició formalmente el 5 de julio, hace un poquito más de un mes. Y con muchas dificultades, es cierto que nada se ha llovido en nuestra milpita, es cierto que nosotros no somos los responsables, no somos el proveedor de la plataforma también, los madrazos son para nosotros, sí, son para nosotros. ¿Qué no sirve su pinche plataforma? No, no sirve. Y ya, son una porquería, sí, pues, ¿qué haces? Aguantar a Bada. ¿Qué por qué no puedo? ¿Qué por qué sí? ¿Qué por qué? Bueno, ni modo, así es la democracia, alguien tiene que dar la cara por esto. ¿Qué por qué se juntan con fulano, sultano, mengana? Ahora que los aspirantes, salió este, yo iba a decir, Julio Preciado, ¿no? Se llama José Luis Preciado, el aspirante que está descalificando el proceso, este, salieron algunas inconformidades que relaté en un video hace rato sobre Xochitl Galvez, más o menos, por ahí les dije, ¿no? Es lo único que puede cubrir todas las irregularidades que puedan haber en este proceso, todas las inconsistencias, todo lo que sea, es la participación ciudadana. Aquí es donde nos tenemos que quitar la pereza y aquí es donde tenemos que demostrar si somos o no somos, si somos ciudadanos o payasos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Si de veras le vamos a entrar al toro por los cuernos o no más cuando nos invitan a marchar. Aquí es cuando la ciudadanía tiene que demostrar si es mayor de edad o no. O si entonces prefiere que los partidos sigan tutelando nuestro destino, nuestro futuro, nuestra vida. Lo podemos elegir porque todavía podemos, ¿eh? Todavía podemos decidir si queremos participar como ciudadanos en los procesos o definitivamente no, cada quien que lo decida. Decir, no, pues yo, ¿para qué? ¿Para qué voy a ser funcionario? ¿Para qué voy a atender una mesa? ¿Para qué voy a ir a decirle a alguien más que se registre? Que den gracias si yo ya me registré. ¡Uf! Hasta el favor les estoy haciendo. De eso se trata, pues. De si queremos o no. Si no queremos, pues también está bien, hay que decirlo. Me vale madre lo que... Total. La oportunidad la tuvimos. Si no la queremos, pues no la queremos. Así dijeron en Venezuela. No, ¿para qué vamos? ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué nos unimos? ¿Para qué sacamos estos güeyes? Ya cuando nos dé más ganas más adelante, pues vamos a ver si podemos, ¿verdad? Es ahora. Esta es la oportunidad que tenemos. De todos modos, miren. Le echamos muchísimas ganas para que esto sucediera. De todos nos vamos a rendir. La verdad es que las cosas van mejor de lo que esperamos. Hay mucha gente que es fatalista y que dice, no, es que no se va a poder. Es que son los mismos de siempre. Es que los partidos ya están metiendo las manos. Pues sí, ya están metiendo las manos, las pies, las pantorrillas, las pompas. Todos lo están metiendo. De eso viven. De las prerrogativas. Pues ya veremos, ya veremos. Según tengo entendido, habrán siete personas que están, al menos cinco ya han declarado públicamente que ya accedieron al proceso. Dos más están muy cerca o ya pasaron del... Ahora no más falta revisar su representatividad. Es decir, que tengan al menos en 17 estados entre mil y veinte mil apoyos. Resulta que sí hay cuatro aspirantes que han pasado la primera etapa. Habían siete que habían, digamos, rebasado las ciento cincuenta mil firmas. Pero ahorita les voy a explicar. No yo. Se los voy a explicar este... Uno de los integrantes del consejo del comité organizador. ¿Cuáles pueden ser? Todavía no han dado los detalles. Porque pues no son el INE. Son un grupo de siete personas que hace esta chamba y que no puede hacer todo al mismo tiempo. Y que está haciendo una labor realmente titánica. A veces la gente piensa que tenemos toda una estructura o que tienen ellos o que cualquiera de nosotros tiene una estructura detrás. No, de veras. Es esta cámara que está aquí, estas computadoras que están aquí y yo ni la boriel. End. ¿Ok? Y allá nomás son siete los que están chambiando con el proveedor. Y que no tienen la estructura del INE, edificios. No, no tienen ni oficinas. ¿No? Entonces, no. ¿Y por qué no dan a conocer el comité organizador? ¿Cuál fue? ¿Qué? Pérense tantito. Pues no lo pueden hacer todo al mismo tiempo. Además, ayer concluyó el proceso. Ahorita ya a las cinco, a las cinco y media presentaron el asunto. Y esto fue lo que pasó. Les quiero mostrar lo que pasó para que vean qué fue lo que se anunció. Arturo Sánchez, ex consejero del INE y ahora del integrante del comité organizador, anuncia qué fue lo que pasó y quiénes son las cuatro personas que han pasado a esta siguiente etapa. Y ahorita les digo que sí. Nuestros técnicos nos informan que la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron acreditan que cuatro de los aspirantes cumplieron con los requisitos solicitados. Creo que podemos afirmar que se trata también no sólo de un hecho inédito, sino de un evento histórico. Fíjense ustedes, en total ya validadas, tenemos un total de 1.9 millones de firmas registradas. Permítanme ahora presentar los nombres de las personas aspirantes que cumplieron a cabalidad los requisitos establecidos. Debo recordar que no bastaba reunir 150 mil firmas, sino que dichos apoyos debían estar distribuidos en al menos 17 entidades federativas y pasar la revisión que hicimos desde el momento que se inició este proceso para establecer con claridad y transparencia quiénes tenían el derecho a pasar a la siguiente etapa. En orden alfabético, las siguientes personas pasarán a la siguiente etapa de este ejercicio. Santiago Crill Miranda Enrique de la Madrid Cordero Xochitl Galvez Ruiz Beatriz Paredes Rangel Ayúdenme a compartir, pónganle like, porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a típica y ahí le ponen 10 mil likes. Y en este canal no, los voy a correr de aquí. No es cierto. Pues ahí están las cuatro personas que pasaron. ¿Quiénes se quedaron fuera del proceso? El ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, panista él, quien hizo un video que no les voy a poner porque pues es este, más que nada no porque no lo quiéramos, no lo quiéramos poner, sino porque tiene musiquita y no sé si me vayan, como ya ven que en YouTube es muy delicado con el asunto de los derechos, entonces está, pero ahí está en Twitter. Adicionalmente, también Silvano Aureoles y el senador Miguel Ángel Mancera. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que los perredistas se inconformaron, no les gustó el resultado. Especialmente Silvano Aureoles, que pues en los videos que les voy a poner a continuación, dice pues que tenía firmas suficientes y que le pide a su partido, entre otras cosas, que se retire del proceso, al PRD que se retire del proceso. Vamos a escuchar a Silvano, escuchemos lo que dice Silvano, que ahorita platicamos. Queridas compañeras, queridos compañeros, estoy informado de la decisión que tomó el comité organizador para la construcción del Frente Amplio por México. Como hombre de leyes, de instituciones y de palabra, lo respeto, pero no lo comparto. Y me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias. Por lo pronto, las y los convoco a Asamblea Nacional el próximo viernes 11 de agosto a las 13 horas en el municipio de Marabatío, Michoacán. Ahí habremos de reflexionar juntas y juntos y tomar la decisión que corresponda. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador porque no conocemos con qué criterios, con qué elementos. La decisión que ha tomado el comité deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país. Pero no nos desanimemos, esto apenas comienza. Vendrán muchas cosas más. Vamos para adelante. Esta es solamente una batalla, no la guerra. Muchas gracias. Queridas amigas, amigos, como lo dije hace unos momentos, no comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño. Anoche me notifican. Silvano Aureoles alcanza 290 mil simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase. Es muy extraño. Necesitamos disipar todas las dudas. Amigas, amigos del comité organizador, así no funciona esto. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica, auditoría informática al proceso. Porque es muy dudoso, muy extraño. Tardó seis días para que funcionara la plataforma. Y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma. No confío en el proveedor. Y por lo tanto, necesitamos técnicamente un dictamen. Si resulta que no nos dio, aceptaré porque tengo palabras y soy hombre de leyes y de instituciones. Pero chicanadas de esta naturaleza no la voy a aceptar. O aclaran las cosas, quedamos todos satisfechos, o si no, este proceso no va a acabar bien. Bueno, no es el único. El senador Miguel Ángel Mancera publica en su cuenta de Twitter después del anuncio de registro de 195.575 simpatías por nuestra parte dentro del procedimiento marcado por el Frente Amplio por México, a 15 minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa, nos excluyen de continuar en el proceso. Dejo clara mi inconformidad independientemente de lo que resulte. El daño no es a la persona, es al proyecto. Lo lamento mucho. Desconozco en qué esfera de poder se tomó esta decisión. Bueno, a ver, varias cosas en este sentido. Le expreso yo mi respeto y simpatía a Miguel Ángel Mancera, a Silvano Aureoles, pero igual que ellos, no comparto sus puntos de vista. Me parece que si hay una inconformidad en este momento, pues hay que dirimirla y tramitarla directamente con el comité organizador o sentarse con ellos y decir, a ver, ¿qué está pasando? Que van a solicitar una auditoría, lo que sea que haya que solicitar, ¿no? Porque de pronto ya mañana es el foro y entonces tendría que ser de hoy para mañana. No sé si vale la pena especular o no, pero a ver, más allá de que hayan tenido las firmas necesarias, hay un punto importante en todo esto. De los 2.5 millones aproximadamente de simpatías que se sumaron en estos días, la plataforma eliminó alrededor de 600 mil registros que no estaban correctamente hechos. ¿Qué vimos en este proceso? Pues que las maquinarias, que las estructuras de los partidos se metieron a operar. Muy probablemente muchos de esos registros estuvieron mal hechos. Supóngase que de buena voluntad, pero mal hechos. No pasa. En eso hay que tener cuidado. Yo creo que lo que no vale la pena, no se vale, digamos, es que ahora digas que aceptaste las reglas, pero que empezamos tarde, bueno, todos empezaron tarde, es muy simple, y se los digo porque simple y sencillamente, antes de, hubieron muchos datos que dieron vueltas en los WhatsApp, seguramente alguno les habrá llegado. En esas cifras que se dieron a conocer vía WhatsApp, habían solo dos personas, dos personas, que alcanzar, que en caso de no haber habido estos registros multitudinarios, es decir, que a través de un solo teléfono puedas registrar a mucha gente, es decir, solo dos personas por autorregistro, que la gente se registró por sí misma, alcanzó los registros necesarios, solo fueron dos personas. Casualmente esas dos personas son mujeres. Ya les dije todo. este, los demás, si hubiera sido por puro autorregistro, no hubiesen pasado. si genera algunas, no sé, inconformidades, el hecho de que yo llegué al hotel donde se dio a conocer esto a las tres y media, ahí quedé de comer con un amigo, y este, tenemos un amigo en común, bueno, yo conozco a Silvano, este amigo en común de ambos, me dijo, aquí está Silvano, fuimos y lo saludamos, estaba comiendo con su equipo ahí, Silvano, yo asumí, que si Silvano estaba ahí, es porque estaba adentro, ¿no? porque ya había pasado, entonces cuando, yo asumía que iban a haber siete, siete personas, momentitos antes, de que empezara la conferencia de prensa, me entero que no son, siete, ni seis, ni cinco, sino nomás cuatro, y que se habían ido cabeza de vaca, que se había ido, este, ahí no pude ver, me dijeron que cabeza de vaca había mandado un mensaje, este que tiene sus cuentas de redes, pero yo no lo pude ver, porque en ese hotel, maldita sea, no sé qué pasa, pero no hay internet, entonces, no pude verlo, no sabía qué decía, este, y, esperé al anuncio, este que les acabo de presentar, y eso fue lo que realmente pasó, ocurrió otra cosa también, que es importante de relatar, el, los integrantes del comité organizador, por parte del PRD, que son dos personas, Adriana Díaz, la Secretaría General del PRD, y Ángela Vila, este, que es el representante del PRD ante el INE, no, no estuvieron presentes, en la, en la, en el anuncio, es decir, eso indica, que hay algún nivel de, inconformidad, con lo, con lo que, con lo que ocurrió, ¡Gracias! 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 Gracias.